Verlos crecer es lo que más me complace en la vida, por eso vivo con ellos todos sus momentos importantes. Usted también contribuye al crecimiento de sus hijos con Mi Leche en Polvo. Leche entera y vitaminada, rica en sabor y que ayuda al crecimiento de los niños. Si piensa en leche, piensa en Mi Leche. Calidad Mi Leche.